Esta es una exposición tan práctica como la anterior, pero digamos que el objetivo es ver a día de hoy cómo es la solución de UDU respecto a la firma electrónica, que es la aplicación esa en la que tú envías documentos y tus clientes o proveedores o quien sea o empleados pueden firmar. También cómo es la OCA, la misma solución, y por último cuán legal es la conformidad con EIDAS, que es la legislación actual que afecta a toda Europa al respecto a las firmas electrónicas. Yo otra vez, si queréis lo vuelvo a explicar, pero creo que no es necesario, ya me he presentado antes. Y esto es un poco el objetivo de lo que os comentaba, los diferentes puntos que vamos a ver. Primero, qué es una firma electrónica, cómo se está planteando dentro de UDU, tanto en OCA como en UDU Enterprise, qué significa esto dentro de EIDAS y por último, su cumplimiento y qué vemos o qué veo yo al respecto. Bueno, una firma electrónica no deja de ser un método de identificación y en el cual autentificamos quién es un firmante para hacer un equivalente a lo que hemos hecho toda la vida, que es firmar a papel. Firmar a papel está muy bien, pero tenemos que estar en persona. Solo podemos hacerlo delante de alguien y solo vale lo original, porque el original es el que tiene la presión, que meten con el boli, etcétera, etcétera. Y eso es lo que utilizarán para verificar esa firma. Y bueno, pues, y eso estaba muy bien antes. Ahora, pues, bueno, tenemos que buscar otras herramientas. Pues, ha aparecido la firma electrónica. Bueno, ha habido varias evoluciones con los años. A día de hoy, bueno, funcionamos mucho con el certificado electrónico, que es lo que tenemos en el DNI o lo que tenemos, pues, nos descargamos de la fábrica nacional de moneda y timbre para firmar documentos, pero no siempre disponemos de ese certificado y no siempre podemos usarlo. Entonces, bueno, hay varias opciones. Bueno, pues, dentro de Odoo, por un lado tenemos Odoo, uy, no se ve la diferencia de color. Bueno, digamos, a la izquierda tendríamos lo que sería la parte de Odoo Enterprise y a la derecha la parte de Odoo Community, ¿vale? O OCA. Enterprise nos propone una solución para hacerlo, ¿no? Y que, pues, podemos enviar, firmar documentos en línea, etcétera, etcétera. Y funciona muy bien. Bueno, es muy agradable, nosotros podemos allí trabajar y tal. Y además, está muy guay, nos hace asegurar la trazabilidad criptográfica. ¿Qué significa? Simplemente que ellos aseguran que tú no puedes modificar el fichero una vez firmado. Eso es muy relevante, porque si no, pues, alguien me firma un documento, yo cambio un poco del texto, meto otra cosa, ya, y tengo un nuevo documento que me ha firmado un usuario y él no sabe lo que ha firmado. Y eso no debería hacerse. Y lo hacemos con eso, ¿no? Pues, con lo que ellos llaman la trazabilidad criptográfica. Por otro lado, pues, la OCA, pues, hace unos años decidimos montar un conjunto de módulos parecidos. Bueno, a nivel de diseño, ahora veréis un poco las dos imágenes, son un poco distintos. Se han planteado la misma forma, la misma idea, pero con diferentes enfoques, ¿vale? Más o menos se parece todo. Eso sí, no dispone, pues, lo que decimos, la autenticación por SMS o It's Me. It's Me es una aplicación que se utiliza en Bélgica, que es para hacer, pues, como para autenticar el usuario. Y por SMS es lo que se hace cuando nos envían el código ese de seguridad, ¿no? El 1, 2, 3, escribe el código manualmente en el texto, ¿no? Y esto es lo que comprueban, para saber que eres tú, porque tu móvil sí que te identifica, porque en un móvil va asignado a una persona física, a un número de DNI porque hay un contrato. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos las dos comparaciones, ¿no? Este, por ejemplo, es como edito yo el de Odoo Enterprise y el de Community. Más o menos son parecidos. Bueno, pues, cambian un poco. En este voy arrastrando, en este voy con botón derecho. Son estrategias de usuario, pero más o menos es el mismo, ¿no? Es el mismo documento, yo pongo el name, pongo un texto que será el email, luego por debajo podría poner una firma, etcétera, etcétera. Es más o menos, se parecen. También, cuando le llega al usuario, pues, es lo mismo, también, muy parecido, ¿no? Pues, esta es la pantalla de Odoo Enterprise. Bueno, veo el logo de Odoo y tal, pero, pues, veo los campos que tengo que ir rellenando, luego puedo el validar, cómo empiezo, me vas cambiando de campo. A nivel de usuario, pues, se parece, muy parecido. ¿Vale? Entonces, aquí es cuando entramos en la parte más odiosa, ¿no? Porque es un, ¿y esto cuánto vale? O sea, realmente, ¿cuán de real es? ¿Cuándo puedo usar esto, no? Bueno, pues, aquí nos tenemos que ir a lo que se llama ELEIDAS. ELEIDAS no deja de ser el reglamento europeo que dice cómo tienen que ser las transacciones electrónicas. ¿Vale? Y en la parte de firmas electrónicas, ellos definen unas definiciones y requisitos para definir cómo tienen que ser y cuánta confianza nos tienen que dar. Sí que es importante decir que todo lo que ELEIDAS considera como firma electrónica es válido legalmente. Pero, delante de un juez, que es el gran problema, o sea, yo me he firmado un documento con esto, pero llego a un juez porque hay un problema, ¿me lo aceptarán o no me lo aceptarán? Porque eso es lo único que nos importa a todos. A mí que me firmen el documento no me importa. Lo que me importa es que si hay un problema, llego al juez y saldrá bien. Y podré demostrar que yo tenía razón o no. O voy a perder dinero o no. Y entonces aquí es donde entra, es cuántos grados de confianza me da esa firma electrónica. Vale. Pues aquí son las tres tipos que ellos dicen. Por un lado tenemos la firma simple, la firma avanzada y la firma cualificada. Empezaremos para lo más difícil porque es la que no se usa nunca, que es la cualificada. La cualificada es muy compleja de hacer porque se tiene que hacer con un certificado electrónico, luego tiene que haber una persona de confianza que lo gestione, etc. Entonces casi nunca se usa porque esto es como un notario. Y esto en transacciones digitales, en cualquier tipo de sistema que nos encontremos, no se usa. Por otro lado, en el extremo fácil, tenemos la firma simple. ¿Qué es la firma simple? Cualquier cosa que lleve mi nombre, casi, casi. Un correo electrónico que pone Enric Tovella, ese Enric Tovella es una firma electrónica simple. ¿Cuán legal es? Depende, ¿no? Tenemos que ver si realmente fue él, ha habido una suplantación de identidad, no podemos saber si realmente era él, etc. Entonces, bueno, está allí, allí. De hecho, un escaneo de una firma manuscrita es también una electrónica simple porque yo no puedo saber si realmente es la persona la que firmó o alguien cogió un documento, recortó y la pegó. ¿Vale? Entonces, aquí llega la avanzada. La avanzada es un punto de intermedio. Legalmente se considera bastante aceptable porque uno vincula al firmante de manera única. Yo sé cada firmante que ha escrito, cuando lo ha escrito y sé que es él. ¿Cómo lo sé? Bueno, luego veremos formas de saberlo. Pero, digamos que aseguramos quién es el firmante. Ya puedo asegurar él, fue él. Y, pues lo he dicho, ¿no? Es que permite identificarlo. O sea, aparte de saber qué ha escrito cada uno, es y es él. Luego, tiene que permitir que sea creado en un entorno con un alto nivel de confianza. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el usuario tiene la opción, por ejemplo, de escanear un QR y decir no, 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 lo hago desde mi teléfono móvil. No lo hago sobre cualquier herramienta que no tengo control. O sea, tengo cierta confianza sobre dónde lo hago. Y, por último, es importante, es que no puede ser modificado el fichero una vez firmado. ¿Por qué? Porque si no, pueden modificar lo que he firmado y ya no sirve de nada. Porque yo dije que compraba algo y ahora no, he vendido mi piso. Y eso, si no hacemos eso, pues alguien puede coger la firma, quitar un poco el texto, cambia. Aquí pone esto, ¿no? Pues no, yo tengo que asegurar que ese fichero no ha sido modificado desde el momento de la firma. Entonces, ¿cómo Odoo y Oka lo contemplan esto? Pues, bueno, más o menos. Porque al final el objetivo sería que tanto uno como otro llegarán a una firma electrónica avanzada. Porque si no la otra, bueno, dependemos un poco de la buena fe, de que si realmente delante de un juez será válido o no y tal. Y, bueno, no tenemos esa conformidad, ¿no? Bueno, ¿vincular qué ha escrito cada firmante? Bueno, eso lo sabemos con los dos sistemas. Bien, fácil. O sea, yo sé que el firmante uno, sea quien sea, ha escrito estos tres campos y en el caso de la Oka, lo mismo. Perfecto. ¿Identificación del firmante? No, no lo sabemos. Por varias razones. Pero a día de hoy, ninguno de los casos nos asegura que el firmante es el que fue. ¿El entorno me permite cambiar de y tener una alta confianza? Sí, porque el usuario puede coger y hacerlo desde su dispositivo móvil sin ningún problema. Entonces, tienen control absoluto sobre el sitio donde firman. Por lo tanto, estamos tranquilos en ese sentido. ¿Y el tema de los cambios? Bueno, está parcialmente. ¿Qué significa? Que sí, hay una trazabilidad, se asegura que no hay modificación de cambios, pero hay un caso en el cual no podemos saber si está hecho o no. O sea, hay una opción de jugar y hacer trampas. Y en el momento que puedes hacer trampas, ya no podemos decir que hay esta seguridad. Porque no el usuario, yo como si yo soy el firmante, y cualquier persona tiene ese Odoo, yo no podré cambiarlo. Pero el propietario del Odoo sí que puede. Y eso es un problema. ¿Por qué? Es lo que decimos. ¿Aseguro que no puede haber cambios? No. Porque con acceso a la base de datos, yo lo modifico, me quedo tan ancho y no pasa nada. Bueno, vamos a ver qué es cada cosa, ¿no? Pues la parte de identificación, ¿vale? Que es lo que nos está dando problemas, ¿no? Cuando hablamos de eso es poder asegurar fehacientemente, ¿vale? No puede haber dudas, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues tienes, puedes hacerlo por huella, puedes hacerte con certificado digital, puedes hacerlo con código con SMS, ¿vale? Hay muchas opciones, ¿vale? Y lo que queremos asegurar es que es esa persona. Esta es la firma biométrica de Odoo. Supongo que alguno la habrá visto. Bueno, queda muy chula. Tienes, pues, que si el auto, que me permite escribir un nombre. Escribir tecleando no creo que sea una firma biométrica. Porque, no. El draw, ¿vale? Podría ser que dibujando sea biométrica. O sea, podría, pero no lo es. Porque a día de hoy lo que está haciendo es creando un PNG, una imagen estática al final de todo y ya está. Y eso es lo mismo que un escaneado. Y la última, que es el cargar un fichero, que eso aún es peor, porque ya puedo hasta recortarla de alguien. Pero, bueno. Desde la OCA intentamos hacer lo mismo. Una firma, o sea, de inicio utilizamos el mismo widget, la misma idea. Y es cuando yo estuve mirándome y dije, ostras, es que esto... Y si promovemos ideas. Bueno. Hicimos esto, ¿no? Que conceptualmente es parecido, ¿vale? Pero identifica trazos. Por ejemplo, ¿no? ¿Veis aquí una S? Pues esta S identifica primero la S, luego un siguiente trazo que hace una parte así, luego la parte de la T. O sea, va identificando y en qué orden los he hecho. ¿Vale? En caso que el dispositivo fuera un móvil, por ejemplo, yo podría saber presión. Puedo capturar, o sea, posición a posición. Y además, que esto es el gran drama, claro. Imagínate que esto me dices, ostras, esto es una firma biométrica, Enric. Lo hemos conseguido. Vale, vale. Y cuando lo meta en mi base de datos, ¿qué pasa? ¿Cómo me hackeen? ¿Tienen la firma de todos mis clientes? No. Está encriptado directamente. O sea, el Odu nunca recibe los datos desencriptados. O sea, y nunca los desencripta. Eso es lo más importante. Te aseguras que aunque esos datos están allí, desde el Odu no se pueden ver. Tienes que sacarlos del Odu y desde un entorno diferente los puedes desencriptar y ver. Por si hubiera que nunca demostrar que esta firma es biométrica. Entonces, vale. Parece que sí que es biométrica. Aún estamos en proceso de testeo. De comprobar si realmente es válido y cumple lo que hemos dicho como firma biométrica. Pero a día de hoy yo no lo puedo asegurar. Yo creo que está más cerca. Esto es una opinión personal. Bueno, es una parte del esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Vale? La otra opción que esta nos la ofrece Odu, que está muy guay, es el envío de SMS. ¿Vale? En teoría, un envío de SMS, yo puedo identificar a una persona. Y dirás, bueno, pues entonces utilizamos solo por SMS el Odu, la firma de Odu y tenemos. Sí, pero no. Es decir, en teoría, sí, si lo hiciéramos como os voy a proponer yo. Pero Odu no lo hace, sí. ¿Qué pasaría? Normalmente, ¿cómo debería funcionar el sistema? Bueno, yo desde el móvil estoy firmando y cuando voy a firmar me dice, pon tu código. Entonces, te voy a enviar un SMS. Vale, ok. Entonces, el móvil lo que hará le dirá el Odu. Voy a ir a un SMS. Envíame el SMS. El Odu debería pedirle a un servicio externo que le envíe un SMS y el Odu no tiene que saber cuál es el código. Entonces, el servicio SMS le enviará el código al móvil, lo escribiremos y le consultaremos, le deberíamos consultar al servicio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y cuando está todo bien, pues ok, ok. Y hemos firmado. Hasta aquí, perfecto. ¿Qué pasa? Odu no lo hace así. Odu, para no ahorrarse este trocito de aquí, almacena el código en la base de datos. ¿Qué pasa? Si yo tengo acceso a esa base de datos, si yo soy el administrador de esa base de datos, yo puedo sacar ese dato. Y puedo simular que he enviado el SMS a un tercero y firmar. Eso, obviamente, no es una alternativa. Porque yo puedo suplantar. Sí que es verdad que un tercero no puede suplantarlo. Pero yo, como propietario de mi Odu, puedo suplantar a cualquiera. Y si quisiéramos, podríamos coger y hacer una firma de cualquiera de vosotros diciendo algo. Y eso, obviamente, no es legal porque no es válido. Porque yo estoy inventándomelo. No ha sucedido. Al final, no es la opción. ¿Vale? Entonces, es como debería hacerse. Que no es como lo hace Odu. Se salta un paso para simplificar el proceso y no funciona. La otra parte, ¿no? La parte de detección de cambios, ¿vale? Lo que aquí entramos y que decía, es que está, pero casi. Es que la idea es que no podemos modificar, ¿vale? Entonces, esto conceptualmente lo que hace es, para que no puedas modificar, se haría lo mismo que hace Odu con los movimientos. ¿Qué les pone la huella, no? O lo que haremos con el verifacto dentro de unos años. ¿Qué será? Pues que yo iré encadenando los documentos. Entonces, me guardo una huella de cada documento respecto... Y esta huella, le encadeno también la huella anterior. Y esto lo que me hace es como quedan todos encadenados. Si en un momento yo modifico un documento, o la huella cambia, y por lo tanto ya no son iguales, o si cambiase la huella, vería un salto. Y si hay un salto, es que alguien ha modificado. ¿Vale? Eso está bien. Pero el mismo problema. Desde... O sea, el firmante no puede modificar, pero el Odu sí. El que es el administrador del Odu puede coger un documento firmado, modificarlo, modifica la huella, modifica todas las huellas por base de datos, y ya no existe este problema. Ellos pueden modificar. Y por lo tanto, esto no es válido. ¿Cómo se debería hacer? ¿Vale? Con un sellado de tiempo. ¿Qué es un sellado de tiempo? Es que en un momento dado yo pido a una tercera persona, lo mismo que en el SMS, es una tercera persona que me asegura que es así, que no soy yo. Porque si soy yo, yo puedo jugar a hacer trampas. O, digamos que, como jugar con las cartas marcadas, y no es la opción. Porque solo el que tiene el propietario del Odu tiene esas cartas. O sea, sabe las marcadas y el resto no. Y esto tenemos que jugar en igualdad de condiciones. Se hace con el sellado. Y el sellado, lo que haremos es pasarle esta huella a un servicio externo. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto de la huella? Que parece como muy raro, pero es lo que simplemente es, yo cojo el documento, ¿vale? Y como saco una pequeña parte del documento, que me identifica de forma más o menos, ¿vale? Es como la huella de unas personas. La huella no nos identifica porque son únicas, pero realmente yo no soy esa huella. ¿No? Pues es lo mismo. Pues, del fichero, yo transformo en esa huella, la envío al servicio de sellado, que junto con la hora en la que sella, lo encripta y me devuelve una huella de encriptada. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no puedo modificarlo. Porque si lo intento modificar, le tengo que decirle al mismo, al sellado de tiempo, y ya no me cuadrarán las horas. Me hace de notario. O sea, al final es esto. Puedes hacerlo de muchas formas. Con cada documento, con cada X documentos, etc. Pero conceptualmente es el notario. Me asegura que nadie toca ese documento. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos visto con esto, no? Bueno, principalmente, que existen dos soluciones. Pero, importante, ninguna de las dos es avanzada. Es decir, podemos firmar documentos sencillos, poco relevantes. Un documento como un contrato, no deberíamos utilizarlo jamás, a día de hoy, utilizando el sistema de UDU. Ni el de UDU, ni el de OCA. Hasta que uno de los dos nos diga que es avanzada. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, nos la jugamos. No podemos asegurar que después, delante de un ente judicial, nos lo acepten. Si todo va bien, pues iría bien. Pero como un día vaya algo mal, va a ser un problema. O sea, porque yo no puedo decir, no, es que fui yo el que firmó. No puedo decirlo este de eso. Yo puedo demostrarle que no es así. Por lo tanto, es una firma simple y es mi palabra contra la tuya. Y eso ya no vale. ¿Vale? Así que es verdad que dentro de la OCA estamos trabajando en ello. Y yo, personalmente, he hecho varias cosas que intentan resolver ese problema. Personalmente. Pero, aún a día de hoy, no puedo asegurarlo. Mi intención es que algún día, pues, dentro de un año o dentro de dos, venga a estas jornadas y diga, sí, la OCA lo tiene. Pero no es el caso aún. Intentaré llegar. Y un poco, pues, esto, ¿no? El exponer lo que es la firma electrónica. Un poco lo que implica. Y si alguien tiene alguna duda, creo que ahora es un momento ideal. ¿Ignacio? Más que una duda, sería una sugerencia. ¿Acudir a estos sistemas que hay de notarios digitales? Claro. Porque así es un externo el que realmente está validando y conectar un X. Esta es la idea de esto. El sellado de tiempo, y es lo que ahora mismo no me he puesto en ello, pero lo tengo preparado para preparar el módulo ya en la OCA. Que es la idea de esto. Pero no nos lo resuelve todo aún, ¿eh? Nos resuelve una parte. Podríamos conseguirlo con el de la OCA, haciendo esto, y haciendo envío de código por SMS con Amazon, por ejemplo. Y entonces ya tendríamos todo completo. Pero a día de hoy, hoy, 9 de mayo, no está. No he acabado. No he acabado. No he acabado. Gracias por ver el video.